La policía de Madrid se pasa los fines de semana de puerta en puerta. Ha desalojado cientos de fiestas ilegales. En España solo se permite reunirse a un máximo de seis personas no convivientes, pero la policía ha intervenido fiestas de más de 200 personas. Joaquín estudia Administración de Empresas en Madrid. Accede a hablar brevemente bajo anonimato porque él acude regularmente a esas fiestas. Hace poco ayudó a organizar una. Lo alquilamos y fumábamos dentro, bebíamos dentro. Algunos sí que estaban con mascarilla, pero luego estaban ahí todos fumando, estábamos todos fumando y estábamos todos bebiendo. El miedo que tenemos los jóvenes es a la multa. Ahí sí que tenemos más miedo de que nos puedan multar, de que nos puedan tal. Entonces lo que intentamos es que no se diera cuenta la policía, que los vecinos no tuvieran que llamar por si molestábamos, por eso lo del local insinorizado. Joaquín y sus amigos no parecen inmutarse ante las estadísticas. Un tercio de los brotes en España se producen en fiestas privadas. Javier Fernández es jefe de policía y le preocupa sobremanera el nuevo modelo de negocio que está proliferando aquí. Las que se hacen en locales públicos que deberían estar cerrados, ya no así están funcionando, lógicamente cobran y hay un interés monetario. Y también hemos actuado en fiestas en domicilios privados, que aprovechando que están cerrados los locales de ocio que habitualmente deberían estar abiertos, están cobrando por entrar, es decir, no es un grupo de amigos o conocidos. Diego Figuera, psiquiatra, considera que falta empatía con la gente joven, pese a que aboga por el cumplimiento estricto de las medidas sanitarias. Los expertos empiezan a darse cuenta de las consecuencias que las restricciones drásticas están teniendo en la vida social de los jóvenes. Lo que estamos viendo es que el hecho de un confinamiento tan largo, sobre todo en la primera etapa del estado de alerta y ahora en el nuevo confinamiento, está aumentando los problemas de salud mental en los chicos. Ha aumentado hasta un 22% las cifras de suicidios y casi un 35% de intentos de suicidio entre los jóvenes y un mayor consumo de alcohol y también de psicofármacos. En España se han endurecido las normas. En Madrid, los bares cierran obligatoriamente a las 12 de la noche, hora en la que comienza también el toque de queda. La pandemia ha afectado mucho a la calidad de vida de los jóvenes en todo el mundo. Pese a ello, el epidemiólogo jefe de España ha subrayado lo peligroso que son las fiestas en este momento. Digan lo que digan, Joaquín no acepta que le prohíban salir de fiesta. Dice que él es quien decide qué riesgo está dispuesto a asumir, aunque ello signifique quedarse hasta las 6 de la madrugada en fiestas privadas mientras dure el toque de queda.